Ana María Reina, buen día Ana María. Muy buenos días. Lincoln Maitegui, ¿qué tal Lincoln? Buen día. Marcelo Pereira, ¿cómo te va Marcelo? Buen día, bien. Y Fernando Andach, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal Emiliano? Todos con frío, ¿no? Sí. Frío, este, por varios lados. Frío lo de menos. Frío lo de menos. Ya iremos a las noticias más calientes de las últimas horas, pero empecemos nuestra charla de hoy con una novedad, digamos, de anteayer, que creo que la gente más bien conoció ayer. El politólogo e historiador Gerardo Caetano llamó a los partidos tradicionales a dejar de realizar pactos entre sí y a que en los acuerdos nacionales incorporen a las izquierdas, porque éstas representan a más del 40% de la ciudadanía. También advirtió que si las izquierdas quieren llegar al gobierno, deben aprender a pactar desde la oposición. Este análisis del profesor Gerardo Caetano formó parte de su intervención en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo cuando se presentó el libro Servicios Públicos, aportes hacia una política de Estado, que recoge las ponencias que se escucharon en el seminario que organizó el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que dirige el general Liber Seren. Empezamos por acá, ¿les parece cuál es el papel de los partidos de la coalición de gobierno, cómo juega la oposición, el Frente Amplio? Hay bastante para comentar con ustedes. Yo pienso que, bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que tengo una vieja y muy estrecha vista con Gerardo, con Gerardo Caetano. Hemos hablado mucho de estos temas, sé perfectamente cómo piensan. Y creo que el planteo de Gerardo es un planteo teórico, se quiere decir que es un objetivo desde el punto de vista teórico. La izquierda, entendiendo por izquierda el encuentro progresista de Frente Amplio, que habría que hablar mucho hasta qué punto es izquierda, representa efectivamente más del 40% de la nación y es inconcebible que se le deje al margen de las negociaciones políticas y de la participación en el gobierno. Es cierto también que ese grupo tiene que aprender, porque evidentemente no lo sabe o no lo ha asumido, a negociar desde la oposición, si quiere, que se le dé ese lugar que le corresponde. Lo que pasa es que creo que ese planteo, que insisto, en el plano teórico es inobjetable, en la práctica desconoce un hecho y es que los partidos tradicionales le han abierto a la izquierda amplios causas de participación en el gobierno que la izquierda no ha recorrido porque no ha querido, por hacer una oposición sistemática, permanente, que de hecho lo convierte a la derecha del espectro político. ¿Empezó Lincoln y empezó fuerte? A ver, ¿quién sigue? Marcelo. No sé, en algún momento después me gustaría ver cuáles son esos canales de participación. En todo caso, yo entiendo lo que dice Gederdo en el sentido de que, bueno, si hay políticas, acuerdos nacionales, políticas de Estado, bueno, por definición tendrían que incluir o tratarse, se tendría que tratar de que incluyan a todos los partidos. Sobre todo en márgenes de relación gobierno-oposición como los que tiene el país de hace unos cuantos años, que ya no son de repente los de otros tiempos, en que, bueno, había coaliciones quizá con más margen de maniobra, la cual la oposición, bueno, estaba allí, en una minoría bastante menor que la que tiene hoy el encuentro con el cierto Frente Amplio. Ahora, yo creo que a veces pasa lo contrario, que de repente, yo no creo en las políticas de Estado para todo, aunque las situaciones como la que estamos hoy, bueno, hay emergencias nacionales en las cuales uno dice, es razonable, sensato, que se busquen algunos acuerdos básicos para ver qué hacemos con este país que está con tantos problemas. Ahora, creo que en otro sentido tiene que haber un gobierno que gobierne y una oposición que haga oposición, y eso a veces, por el otro extremo, es lo que falta. Dos palabras a ver por qué falta un gobierno que gobierne. Tengo la impresión de que la gente todavía no se adaptó del todo al sistema nuevo de elecciones. La victoria muy amplia que tuvo Valle en el balotaje quizá le hace olvidar a la gente que el gobierno de coalición en realidad es un gobierno apoyado en tres patas grandes y alguna otra más chiquita, donde no hay necesariamente una comunidad de objetivos ni de agenda. Tres patas grandes, a ver quién es. El foro vallista, 15, por supuesto, y el guerrerismo. El partido nacional. Las agendas no son iguales y la capacidad de hacer del gobierno muchas veces se ve trabada porque el común denominador de los tres grupos no es lo que Valle querría hacer o lo que Zaninetti querría hacer o lo que Lacalle querría hacer. Vamos a dejar a las damas para el final. Seguimos con Fernando ahora. Sí, me pareció interesante rever una reflexión que hace 40 años, casi exactamente, Aldo Solari hace luego de una elección uruguaya nacional, la del 62, un artículo fascinante que se llama Requiem para la izquierda. Y yo estaba pensando, él habla todo el tiempo, Solari, fantástico sociólogo, politólogo, de los partidos tradicionales y habla de dos, que todos estaban pensando cuáles son. Y yo diría si hoy no son tres, porque si bien hay partidos históricos, como son el Blanco y el Colorado, tradicionales hoy también, ¿verdad?, son esta coalición de izquierda frente a amplio encuentro progresista que ya tiene tres décadas. A lo que voy es a lo siguiente. Escribe con enorme lucidez y yo creo una vigencia máxima que los partidos tradicionales no van a caer por esa inspiración iluminista y aristocratizante de la izquierda, Solari, refiriéndose al asombro, elección tras elección de los pequeños partidos. En aquel entonces, años 62, ¿verdad?, eran pequeños partidos, habla del Fidel, del Partido Socialista, distintas pequeñas, micro coaliciones, que eran un anticipo de lo que vendría en el 71, y dice algo que cabe reflexionar hoy, por eso lo traigo, dice, no van a caer, por más que se asombren los intelectuales, que tienen mejor cubiertas sus necesidades, dice, que ese pueblo que ellos se asombran vote en contra de sus intereses legítimos, naturales, hablan de los obreros, etcétera, ¿por qué votan siempre lo que no les conviene?, hablando de los partidos que él llama tradicionales y que yo agrandaría hoy a estos tres, por la edad no más de su votante promedio, que ya supera largamente la treintena, no son jovenzuelos, vanguardistas o inquietos, y dice que llenaban los partidos tradicionales que llenan, él habla en presente, yo digo llenaban, una serie de necesidades que perversamente ese Estado, burocrático, ineficaz, ¿verdad?, pienso, para dar un ejemplo nomás, el gestor de las jubilaciones, una cosa kafkiana, ¿verdad?, ¿quién podía encarar una jubilación? Seguramente no dice Solari la gente menos beneficiada económicamente, si un intelectual de repente de estos de izquierda que podía decir, bueno, yo por lo menos conozco a alguien que me va a salvar, pero la parte más oprimida socialmente era también la más inadecuada, y entonces concluye algo increíble, dice, de alguna manera este sistema de llenar esas necesidades, el club político, ¿sí?, no el club de Tobi, que es un poco la política uruguaya llena de hombres casi solamente, sino el club político, ¿verdad?, que hoy yo diría está casi extinto, ¿eh?, tenía la función, vean ustedes lo que dice, de igualar a una sociedad muy asimétrica frente a un Estado perverso, kafkiano, laberíntico, ante el cual cualquier trámite normal en un país más normal, se volvió una odisea interminable. En resumen, yo pienso que hoy ya se ha dado la, por la modernización del Estado, el fin de esos partidos tradicionales, solo dos, y tan necesarios para la intermediación. Hoy el Frente Amplio Encuentro Progresista también es tradicional, y el propio Estado ha suprimido ese viejo rol de estos. Y en definitiva, ha llegado el momento de la izquierda. Yo ahí me anotaría en algo que decía... ¿De la izquierda en qué sentido? ¿De que gane o de que participe en los acuerdos de gobierno? Yo creo que de hecho ya está participando, acá mismo hemos discutido varios acuerdos que he hecho con el Partido Nacional, y van a haber muchos más. Y pienso en figuras como Astori, pienso en figuras como Pepe Mujica para ir a puntas, ¿no?, a Tabaré Vázquez, con toda su heterogeneidad, con todo lo que tiene todavía de colcha de retazos, obvio, de cualquier coalición, y mucho más esta concreta, histórica, pienso en algo que es fascinante. Ya se está dando, ¿verdad?, un proyecto bueno, malo, mediocre, como todos proyectos políticos reales, no ideales y teóricos, una cierta educación hacia la gobernabilidad y los pactos. Y cada vez vamos a encontrar que este ex partido de vanguardia, su aristocrático iluminista, es más un partido normal. Y entonces ese camino ya empezó. Completamos una primera ronda, ahora sí, Ana María. Bueno, también, este, me pareció muy, muy interesante lo que dijo Caetano, que conozco también de otras actividades que hemos compartido juntos, coincido con Lincoln de que para mí es una visión académica, es una visión alejada de la realidad política nacional. Pienso que hay un error en su interpretación de lo que está sucediendo en la política nacional. El fenómeno de la coalición que recién diría yo que está operando tímidamente en algunos aspectos y en otros aspectos mejor en este periodo de gobierno. Y coincidiendo con Fernando, hay una... se hizo un plebiscito en la segunda vuelta sobre modelos de país diferentes donde el señor presidente fue electo con un fuertísimo apoyo y donde si en este momento sea un 50 o 60% de la población que apoya la... apoyaría la gestión del actual gobierno es una mayoría extraordinaria en los términos de Estados Unidos o de Europa, cualquier país democrático donde las alternancias del poder son recurrentes de hace mucho tiempo. Es decir, entonces, esta interpretación la encuentra académica, teórica, ideal y no se ajusta a la realidad. Creo que el Frente Amplio tiene todas las acciones... Lo que no se ajusta a la realidad es que cosa... No se ajusta a la realidad de incorporar a las izquierdas en... porque representan a más del 40% de la ciudadanía. La... El Frente Amplio en el encuentro progresista participa activamente en el... en el... Parlamento Nacional donde tiene un rol interesante, importante, donde ha... ha votado en mayor... en general y en algunos casos algunos artículos de varias de las leyes que se han procesado en los últimos... este periodo y anteriores periodos de gobierno ha tomado iniciativas interesantes, leyes que no han tenido apoyo porque no tiene la mayoría suficiente ni los votos para tenerla. En otras cosas como también mencionaba Fernando ha tenido socios, ha encontrado acuerdos para por ejemplo levantar un veto o para hacer otras cosas. y hay ámbitos de discusión parlamentaria que son las comisiones en las cuales hemos visto un rol muy activo del senador Mujica que habiendo sido y creo que lo es revolucionario de alma y que este modelo económico-social no le gusta, su vocación es otro y sus intereses son otro, sin embargo ha tenido un rol civilizador en el sentido de aportar ideas y de discrepar en algunos casos con razón aunque no sean mis razones digo yo y encuentro también que dentro del sector del Frente Amplio hay todavía líderes de opinión que no se dan cuenta del mundo en el que estamos viviendo y yo quisiera levantar un poco salir del del micromundo de la política uruguaya para trasladar lo que es el accionar político en el mundo real en el planeta Tierra no se percibe por parte de varios de los líderes políticos uruguayos sea del color que sean de que las repercusiones en tiempo real de lo que dicen hoy en la radio El Espectador o en el diario tal y cual o en la televisión son transmitidas inmediatamente o recogidas en internet al resto del mundo y producen impactos psicológicos y mueven hasta las plazas financieras no se dan cuenta Solo dos puntos quería agregar para redondear este comentario que hay dos cosas que prometió la izquierda hace 40 años que hoy ya ni la izquierda cree ni se viene la revolución del mundo no viene eso ya se canceló y dos que es más interesante y concreto al Uruguay no va a haber más servicios es decir el estado de bienestar se fue acá y en todas partes entonces ahí viene la gran duda y la perplejidad que lanzo a los oyentes ¿cuál es hoy entonces concretamente la promesa que podría ser una izquierda ya no debilitada por la caída del muro solo sino porque esos dos grandes digamos caminos del futuro revolución ahora o nuevos servicios de este estado desvencijado que tiene todo occidente ya no parecen ni creíbles ni necesariamente queribles por la población aquella población que antes lo deseaba tengo muchas dudas de que la izquierda esté convencida del estado de bienestar se fue y pienso que buena parte del electorado de la izquierda apuesta a la izquierda como última opción para restaurar o recuperar el estado de bienestar ahora sí es el partido más tradicional es el que más se reproduce en las familias exactamente los hijos de izquierdistas votan izquierda en una proporción mucho mayor que hijos de colorado que votan colorado hijos de blanco votan blanco o sea que es el partido más tradicional en ese sentido ahora sí esto es un poco yo tengo una aparición un poco distinta sobre el hecho de que el mundo que vivimos el mundo que vivimos también es este país en que vivimos donde es muy difícil por una fuerza que está en la oposición fatalmente porque no ganó el gobierno fue a volotaje perdió es muy difícil si vive en este mundo en el sentido de en este país no estar en una actitud de que tenga una buena parte de protesta y de oposición pero hay formas y formas de hacer oposición hay un tema también adentro de la izquierda hay formas y formas y de ese tema de acuerdo sí digo en general formas y formas de hacer oposición yo creo que la oposición que ha hecho en general el buen oposición de la frente amplio al cual yo me sigo negando a llamar a la izquierda porque eso implica necesariamente que los partidos sociales son la derecha y eso históricamente no es verdad o sea carmelo no nombre de derecha valle no nombre de derecha ni lo son incluso algunos de los líderes actuales no me parece que hay derecha nadie dice que hay derecha no yo digo cuando se dice necesariamente la izquierda y se supone que la izquierda es sinónimo de acuerdo pero si está frente amplio creo que se hace una simplificación que no comparto por dos por las dos puntas ni porque los otros son derechas ni porque ellos sean necesariamente la izquierda pero digo eso sería más académico que otra cosa lo que sí me interesa señalar es que aunque resulte un poco idealista hablar de gratitud cuando se habla de política en la salida de la dictadura cuando el frente amplio todavía no estaba legalizado los partidos tradicionales actuaron con una extraordinaria amplitud y con un extraordinario sentido democrático por ejemplo partidos tradicionales organizaron el acto del río de la libertad cuyo discurso que leyó Alberto Candó fue redactado por Gonzalo Aguirre por el doctor Gonzalo Aguirre y que ahora se ha apropiado de eso como si lo hubieran hecho ellos y como si los demás no hubieran tenido nada que ver cuando participaron porque en espíritu amplio los partidos tradicionales permitieron esa participación e invitaron al estrado a destacar personalidades de la izquierda se relaciona ese antecedente con lo que estamos discutiendo ahora se relaciona en el sentido de que esa actitud generosa no fue correspondida por la izquierda la izquierda mantuvo sistemáticamente una línea de oposición cerrada presos un poco de su propia ideología porque si vos consideras que tus adversarios son representantes del poder económico y están actuando por intereses creados y ellos representan a la clase obrera lógicamente necesariamente nosotros no es posible llegar a acuerdos cuando tu partido tiene que antebase ¿no? Hoy hay un dicho de Mujica que en una nota que me si no fuera tan trágico todo el tema me hizo mucha gracia dice que nosotros luchamos contra la oligarquía aquellos platudos aquellos oligarcas de años atrás en los que tenemos algunos años sabemos muy bien lo que hicieron y hoy están fundidos esos oligarcas también esos oligarcas también están fundidos yo quisiera tomar el tema un poquito más de nuevo hacia arriba hacia una visión macro encuentro que el trabajo de la coalición debe y puede mejorar y tiene que mejorar ha habido comentarios de otros integrantes de la coalición en el caso del partido nacional que hoy están preocupados por su suerte electoral y yo creo como ciudadana y como descendiente de algunos ilustres nacionalistas este capitanes de París y Sarabia también aunque no soy del partido nacional de que hagamos honor a la patria hagamos honor a nuestros a nuestros a nuestras raíces lo que tú dices es que es necesario que mejore el funcionamiento de la coalición de gobierno sin incorporar al frente a no hay una votación hay una votación el frente tiene las alternativas del parlamento nacional se discuten las leyes no hay acuerdos sobre ciertos objetivos de las transformaciones estructurales es obvio son dos modelos diferentes pero si el frente se ha hecho y lo ha dicho públicamente alguna de las personas más honestas del frente que es el senador Astor y lo ha dicho hemos hecho ese aporte hemos corregido leyes hemos aportado ideas esa es la verdad y todo el mundo lo sabe ni siquiera en la crisis esta en la que estamos pasando la izquierda debe participar yo creo que en el tema de las empresas públicas la izquierda se le abrió una puerta muy interesante por parte del general Sereñi para presentar una alternativa y coincidir que el modelo autárquico de empresas públicas monopólicos se cayó por sí mismo estamos dentro del Mercosur va a morir los monopolios hoy mañana después gastar todos esos millones de dólares en referéndum donde van a caer por sí mismos en una fecha límite es un absurdo cuando necesitamos hacer esos 15 millones de dólares casas para los asentamientos y la gente que vive en la miseria con ranchos de papel y cartón tenemos que entender la realidad cambió hay un artículo que salió también sobre las nuevas tecnologías de la información donde el teléfono va a ser incorporado a las computadoras y sale en el mes de octubre Antel está sufriendo una transformación tecnológica extraordinaria y la gente seria del Frente Amplio que hay mucho acá perdón estamos dejando de lado algo que decía Marcelo recién de qué mundo es este y yo pienso que otra cosa que decía Solari es que este es un pueblo somos un pueblo perdón inmensamente conservador basta ir a Argentina la Argentina en medio de la crisis basta ir a Brasil como he ido varias veces este año y es asombroso más allá de la demografía de la geografía que son factores de por defecto obvios yo me refiero a que tanto la izquierda como la derecha más allá de que sean rótulos convencionales de la revolución francesa responden siempre a eso que se llama glocal lo global se traduce localmente y esta izquierda que tenemos como los partidos tradicionales ex para mí somos todos los tres son tradicionales son intensa e inmensamente conservadores no necesariamente lo digo con un sentido peyorativo sino caracterizador entonces no va a haber revolución no va a haber de muchos años que hoy no existe que está en ruinas literalmente por dentro y por fuera pero pienso que en los hechos en la verdad verdadera nadie cree que va a volver aquel estado de esplendor de los años 20 30 etcétera que cada vez es más real más concreta que si se está dando un proceso civilizatorio de los tres tradicionales uno neotradicional si quieren y que fácilmente cuando llegue esto es lo que quería terminar cuando llegue si llega su advenimiento al poder en la próxima elección hablo del encuentro progresista no va a ser aquello que apareciera una propaganda quizá grotesca de la entrada de los tanques a la plaza independencia me refiero a los tanques rusos se acuerdan en aquella campaña de pacheco si no me equivoco verdad donde era el fin del mundo el acabose todo es conservador y en eso en 100 años no ha aplicado a pesar de esas tecnologías que están en la puerta pero hay que tener en cuenta también esa atmósfera mental no duran más de 30 segundos vuelvo a Marcelo ahora si en la salida democrática nada más que un apunte no se podía salir de la dictadura y negociar con los militares sin la izquierda no porque se lo haya regalado alguien a la izquierda siempre que quieras lo ganó suponte que tuvieras razón que yo no estoy de acuerdo no creo que sea así creo que esa realidad se produjo por la postura del partido nacional de no querer negociar entonces la intención inicial de los militares era hacer una salida así la izquierda lo dijeron 300 millones de veces no podía bueno que no podían no sé si no podían pero suponte que es como tú dices suponte que fue exactamente así no importa lo concreto es que la izquierda recibió un beneficio de amplitud política que no supo históricamente devolver se ganó ha tenido un beneficio ha tenido una actitud de enfrentamiento ha tenido una actitud de permanente y sistemática y cerrada oposición ni siquiera fueron capaces de tener una una postura de diálogo mínimo que permitiría llegar a ciertos acuerdos Ana María terminamos Sí, no yo quisiera salir de este tema este que está apasionante apasionante tenemos que hablar de esto otro día este y hablar de lo siguiente que la coalición y la oposición en Uruguay juegan juegan un juego político que no está escrito por el país el libreto no está escrito por el Uruguay el libreto se escribió en el mundo y ni siquiera en Estados Unidos que es el nuevo orden económico mundial entonces este nuevo orden económico mundial es parte de todo el mundo y si los políticos uruguayos se olvidan el mensaje electoral y lo que vamos a oír en la campaña de la próxima electoral va a ser de fantasía porque no podemos escapar a las reglas del juego la escribieron otros la tertulia arroba espectador punto com punto ui esa es nuestra casilla de correo electrónico el contestador 902 53 77 también está la posibilidad de enviar los mensajes por el sistema Skytel al teléfono 1900 código El Espectador ya continuamos